Ya veremos, porque es el momento del... O indiferente. A ver, te comandes, ¿qué va a ser el 10 en 10 esta semana? Bueno, este 10 en 10, en honor al tema de este episodio, ya van a ver por qué cuando hablemos del tema, es de héroes que la cagaron. Que por tratar de arreglar algo, la dejan peor. Entonces, sí, ahí está. El número uno, Batman. ¡Ey, ese puente, qué chivo! ¡Ay, The Days Alto Batman! Vieras que paloma era el puente. Ah, bueno, ok. Bueno, para empezar, Batman creó al Joker. Ahí está, el hoazón. El hoaxón, hoax off. Pero, a parte, ¿qué es como un cliché que todos tienen que crear? No, no necesariamente. Pero, la cosa es que por estar persiguiendo al Red Hood, viene y se tira a los químicos, queda todo descolorido, y se hace loco. Y la onda es que aquí lo ves, de que está viendo en un balcón a dónde va el Red Hood. Aquí, nadando en los químicos, y no puede ir a sacarlo de ahí. No, imagina, se le iba a descolorar la capita, y va a quedar Batman blanco. Bueno, de ahí, pues, él fue el que creó el Brother Eye, el satélite asesino. También, ya un par de veces, por lo menos, que usaron planes hechos por él para contrarrestar a los otros héroes, en caso se hacen locos. Pero que los han ocupado para... Para lastimar a los héroes, para atacarlos. ¡Tiempo! La riega Batman. El número dos. Este es Lelouch Rampirouche, del anime Code Geass. Que este era un tipo que vivía en Japón, que en ese entonces estaba haciendo... Era un territorio del Imperio Británico, que en este mundo alterno, cubría absolutamente todo el mundo. ¡Británico! Entonces, él quería liberar a Japón, de Británia. Y, bueno, se enfrenta a su hermana, que es una de sus múltiples hermanos, que es la princesa de Eufemia. Pero ella es una buena persona que también quería lo mejor para la gente de Japón. Entonces, le da vuelta así, la chava, y lo convence, y le dice, no, mira, te quiero ayudar, vamos a trabajar juntos. Y el tipo, ah, pues, está bien. Y en eso se le ocurre decir, no, es que yo tengo un poder, fíjate, que puedo forzar a la gente a hacer algo. Yo te pudiera decir que mataras a todos los japoneses y lo harías, aunque no quisieras. Y no sabía que en ese momento tenía el poder activado. Entonces, la bicha, matará a los japoneses, y empieza. El número tres, Tony Stark. ¿En cuál de todas las películas? Ah, es que tiene un mal récord. Mira, aquí, aquí se ve la creación del tron, esa fue cosa de él. Ahí sí fue explícita. Se fue de encuentro ahí el Bruce Banner, pero más que nada fue él. Pero, aparte de eso, por haber creado un tron, se destruyó Sokovia. Por culpa de eso, Helmut Simo, se le muere la familia, entonces hace todo el deber que hizo para Steve Award. Pero después salió bailando en Wintersider, ahí se, se renimió. Compensa todo. Después, bueno, en Iron Man 2, sale que por haber dejado varado al, al Guy Pearce en un techo y no hacerle caso, por irse a coger una bicha. Hacía en la tres. Se hace el mandarín, ah, en la tres, perdón. No, porque el 2 había sido el papá que había, que había judido al. En Civil War salió, que él tenía una tecnología de hologramas que él usaba, que él había creado misterio. Por despedirlo, tiempo, tiempo. Se hace misterio. Ok, de ahí, el número 4, Barry Allen, que por salvar a la mamá. Spoiler de la película, la tiene cuidado. De la película, de la serie, del cómic. si ya salió en la serie de televisión, es cierto. Les salió una historia buena, Flash, y ya la adaptaron en todos lados. Y la sigue cada plan, y la sigue. ya no puedo sacar más vida. Mira, ya hicieron película animada de Flash, pues no me recuerdo. Ya, Es más, hubo Flashpoint, hubo la, en base a eso, salió la guerra de apocalipsis, y que Darkseid invade la Tierra, y no me creo que eso se llama. Que al final tuvo que resetear el tiempo Flash, y dejar que muriera la mamá otra vez. Injustice no viene de eso, vea. No, ese ya es post, esa mini continuidad de película. Así que, ya sabes, Flashpoint. Vamos, Hasta en Spider-Man salió Flashpoint. Sí, si era por tiempo, por tiempo. Número 5, Shinji Ikari. Específicamente en las películas de Rebuild of Evangelion, en las últimas dos o tres, no, dos, creo que sería. Bueno, en la segunda fue él que por salvar a Rey inicia el tercer impacto. ahí, no sé cómo putas lo logran detener, y vaya, bueno, se murió un verbo de gente, y pasan reconstruyendo lo que ha quedado de la Tierra, y está así como que poquita civilización que ha quedado. Entonces, bueno, reviven al Shinji, y dicen, bueno, tienes que ir a arreglar esto, y él, ah, se va a redimir. Y el piloto, el cauro, el que tiene la par, decía, no, espérate, que aquí algo está feo, no, espérate, no nos aceleremos, le valió verga, y hizo lo que tenía que hacer para iniciar el cuarto impacto. Por lo menos, el pichara consistente. Sí. A darle eso. Leroy Jenkins, dijo, Leroy Jenkins. Sí, él. Bueno, bueno, de ahí la número seis, Superman, en la película Superman 2, que él, al inicio de la película, sale que, que manda una bomba de hidrógeno al espacio, que iba a estallar en París, o algo así, no me acuerdo. Y, y entonces, cuando está en el espacio, explota, y eso es lo que resulta, que los villanos de la, de la zona fantasma, se escapen de la prisión, y, y, encuentran la tierra. Una gran paja, porque tiró la bomba, y nomasito, camino al sol, y es, y la zona fantasma, está, un poquito lejos. Acuérdate que la zona fantasma, era una onda así, que andaba, rondando el espacio. Era un LP, de los Bee Gees, que andaba dando vueltas ahí. Mira, por cierto, esa, esa toma que estás compartiendo, me recuerda el álbum de Superman, yo lo tenía, y esa específicamente, una de las tarjetitas, que me costó conseguir, fue de las últimas, para llenarlo. De algún lado, tenía que salir, la imagen, cuando, dale Leo, dale Leo, correo Figaro. Dale Leo Picaflor. La número 7, la, en Arcane, la Powder, que, que ella dice, ah, tengo que ayudar a mis amigos, que los tienen acorralados, todos los malos, tira una bomba, que pelengue, termina matando, a todos sus amigos, resulta en la muerte, de su padre adoptivo, Vander, eh, resulta que su hermana, la metan presa, resulta que el malo, ya, hoy que, que se murió el último, que se podía poner a él, tomara control, de toda la, de toda la, Under City, de todos los, eh, los barrios bajos, y, y no, o sea, y no es como que, oh, me siento mal por esto, lo voy a tratar de arreglar, sino que no, me voy a venir a este, si por eso es que el malo, la, 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 veníte, gracias, mi mejor aliada, aprendan todos ustedes, hijos de puta, y todos los ecuatorios, bueno, y también desde el principio, porque la primera explosión, ah, pero debemos que hacer, además, ahí fue sin querer, accidenta, esto fue con, con ganas de ayudar, eh, eh, buena intención, sí, eh, número 8, los guardianes de la galaxia, no la película de, con el, del universo, pero estos son los guardianes del universo, no confundirlos con los de Chris Pratt, que estos, que esta es una raza, de la DC, los que crearon a los Linterna Verde, pero los Linterna Verde, fueron su segunda, su segundo intento de ayudar, porque el primer intento que hicieron, fue, eh, crear unos robots, que se llamaban los Manhunters, que eran los que iban a, a mantener el orden en el, en el, en el universo, pero tenían, como que mal calibrado el, el setting ahí, de que es maldad, y que no, porque empezaron a subyugar, y a matar así un mergo de mar, y dijeron, uy, ups, se los programó el Punisher, jajajajaja, y todo eso, surgió, porque uno de su raza, que era Crona, por tratar de, de ver en el tiempo, y ver los orígenes de los guardianes, había hecho una gran explosión, que originalmente, en la continuidad, eh, era lo que había, eh, soltado el mal, en el universo, pero después lo cambiaron, y que él, había soltado la entropía, había, había matado un montón de, de años, el universo, pero bueno, bien, el número nueve, número nueve, no está, aquí está, los Illuminati, que por andar de, iluminaron el puente, iluminaron el puente, ajá, sí, que por andar, es que ellos dijeron, no, miren, este Hulk, es demasiado destructivo, eh, tenemos que ver cómo lo arreglamos, o sea, no lo queremos matar, ¿verdad? Porque es nuestro aliado, nos ha ayudado muchas veces, pero, por lo menos, lo vamos a mandar a un lado, donde no, no destruya tanta, pues aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, hace un como hechizo. Y en contra de su voluntad, por supuesto. En contra de su voluntad, que vale, y lo mandan a un planeta, pero se equivocan de planeta, que ellos habían escogido un planeta así, todo paradisíaco, donde le iba a pasar súper bien, ahí con un montón de mujeres y todo, no sé qué más tenía. no necesitaba más. Y lo mandaron a un desierto, un puente así. Bueno, a decir verdad, no, no, lo que pasó es que la nave en que lo mandaron, se encontró un, algo cósmico, una, algo inesperado, que le cambió la ruta, lo desvió. ¿Dónde es que, cuando llegó el otro planeta, que había en juegos de gladiación, ahora es que lo tuvieron casi jodido, y volvió más putado que antes? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que eso fue lo mejor, porque si hubiera llegado a un planeta solo lleno de mujeres, te puedes imaginarlo encabronado, que hubiera regresado. Y el verbo, el verbo, el verbo, el verbo, es que hubieran venido, hasta chingando, por el día, que no me dejarán. Y la número 10, la cabaña en el bosque, porque, más que nada, porque al final, viene esto y dice, ah, detuvimos el plan de los malos para matarnos, ah, si nos logramos escapar, pero lo que, lo que, no sabían o les valió. Spoilers, para la Mara que no lo he visto. Spoilers, sí, que necesitaban, ellos eran un sacrificio, para unos seres, así tipo, tipo Lovecraft, que iban a destruir la tierra, si no se les daba un sacrificio cada año. Entonces, al no morir, lo que hicieron fue que, se liberaran los malos, los monstruos estos, y destruyen la tierra. Así que, ok. Pero lo peor es que, liberaron los monstruos esos, y liberaron todos los monstruos que tenían, encerrados para matarlos a ellos. Ah, sí, porque gracias a eso, es que se escapan del, del volado. Ahora hay, de la compañía, carcelesita. Mira, por cierto, ahí estaba hablando, Tabor, en el chat, y decía que el Reed Richards, del universo último, la cagaba tanto, que mejor se hizo villano. Hacía menos mal, haciéndose villano. Pues sí, es que la cagaban como villano también. Señoras y señores, vamos a continuar ahora, con una rata.